Hemos llegado a la parte final, espero que se hayan divertido, mi querido Cris, mi querida Mayra. Gracias, me prometiste que vas a volver todo un programa. Voy a volver, voy a volver. Primera vez que te veo en vivo, de hecho, siempre te veo en la tele o en alguna gigantografía. Ya sé, ya sé por qué te dicen Narigón. ¡Narigón Show! ¡Qué amable! ¡Desimita! No, buenísimo, a mí me gustan los hombres con nariz grandes. Te voy a dar un regalo, parte nuestra. Ay, sí, bueno, eso es de Cris, en realidad. Es el pic que he usado para tocar ahora. El micro para la guitarra. Normalmente, en un concierto nos regala el pic, lo tira al público. En este caso, queremos agradecerte por la invitación. Sí, gracias. Y después, si quieres, te puedo hacer un collar con el pic. Te quiero mucho, los quiero mucho. Gracias, Mariko. ¿Saben qué? Gracias por inspirar a que los jóvenes quieran vivir de la música, quieran ser artistas. Necesitamos más artistas en este país. Les quiero agradecer por eso, porque inspiran. Mayra, sobre todo, ver más artistas mujeres como vos, talentosas. Hablale a ellos, por favor, para que ellos puedan inspirarse. Claro que sí. Estamos pasando por momentos difíciles todos, pero nuestro sector probablemente es uno de los más vulnerables. Necesitamos mucho de su apoyo. Necesitamos incentivar igual a la juventud que siga con el arte, que siga con la música, porque es algo que nos va a cambiar la vida, que les aseguro que van a ser mejores personas. Gracias por compartir conmigo, Cris, una vez más. Estoy súper feliz. Te amo y te respeto tanto. Te agradezco mucho, Rónico, por invitarla y por darme esta sorpresa. Yo te amo como una hermana realmente. Les agradecemos a todas las personas que están mirando. También los amamos mucho, los queremos mucho. Sean fuertes. Y pues nada, niños, sean más como Mayday y no tanto como yo. Los amo mucho. Que Dios los bendiga. Ha sido un programa increíble.